Espíritu antrapado, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a por Reyes Gigas, y como no sé cómo es, voy a comprobarlo ¡Qué carencias chicos! Necesito los 5 Reyes Necesito los 5 Reyes, y eso... Pues no puedo hacerlo, no puedo conseguir a los 5 Reyes Si en esta versión, o si en el juego, solo puedo conseguir a Reyes LX o a Reyes Drago ¿Cuál es la solución? Pues la solución no es ninguna, la solución es O bien me paso todos los Pokémon al Pokémon Home Y me los paso aquí de vuelta Y me vuelvo a pasar el juego, consiguiendo en este caso a Reyes LX por ejemplo Y cogería también a Glastier O no sé, o no sé Hombre, también aprovecharía para coger al otro Urshifu Quizás es algo que tenga que hacer, volver a pasarme el juego Para conseguir a los Pokémon que me faltan Ya veré, ya veré si lo hago o no Lo que está claro es que no voy a hacerlo ahora mismo Entonces, Reyes Gigas Pues en el momento el tema de capturar a Reyes Gigas, cancelado No sé cómo se captura, ¿vale? He puesto el tutorial y he visto que el primer paso era tener 5 Reyes Y es algo que yo no tengo Bueno, voy a descorrectarme, ¿vale? Mira, mira, Rayquaza, ese es Landorus Voy a descorrectarme porque me molesta que estemos aquí jugando Y están apareciendo aquí todo el mundo Vamos a ir a curar un segundo ¿Vale? Vamos a curar un segundo Creo que ahora mismo no tengo nada que contarle a este señor, a Peony Y nos vamos a ir a hablar con Sonia A Sonia sí tengo que contarle Tengo que contarle que hemos visto las huellas de Qualion, de Terracium y de Viricio Y vamos a ver cómo se capturan a estos 3 Pokémon Vamos a ver qué nos cuenta Sonia Que supuestamente estaba aquí Ah, mira, sí Ah, vale, es que Sonia está viviendo aquí Con Jumper Su pequeño Jumper Y un Veldum Oye, ¿no me lo regalas a Veldum? No, parece que no Hola José Ángel, ¿qué tal vas con las pistas? ¿Tienes algo para mí? Eh... sí A ver cuántas pistas he reunido ya Vale, 100% de las pistas relativas al Pokémon de Son a cero 100% Pokémon Gruta 100% Pokémon Prado Ah, has encontrado todas las pistas sobre el Pokémon de Son a cero Vale, todas... vale, sí He encontrado todas las pistas sobre los 3 Con esta información debería ser capaz de localizar el área donde habitan A ver que introduzca todos los datos que ha recabado en el buscador de Pokémon Detectando señales de vida Ojo, está vibrando ahí Sonia Pero vamos ¿Has encontrado el árbitro de los Pokémon? Vale El Pokémon de Son a cero está en el Mar Gélido El Pokémon Gruta está en la Gruta del Lago A ver, a ver, a ver Apuntamos Apuntamos un segundo Mar Gélido Me da igual el orden, eh Mar Gélido Gruta del Lago Gruta del Lago Y En el Lecho del Gigante La verdad es que no me está solucionando nada Porque me estás diciendo que están Donde yo he encontrado la mayoría de huellas de estos 3 Pokémon No me está solucionando nada Ha llegado la hora de que te enfrentes a un Pokémon legendario Buena suerte ¿Cómo que buena suerte? Es que no me estás aportando información Yo ya sabía que estaban aquí Porque la mayoría de huellas de esos 3 Pokémon Las he encontrado aquí No me está solucionando absolutamente nada Están En la Gruta del Lago ¿Cuál es la Gruta del Lago? Ah, vale, está aquí Vale, está en la Gruta del Lago Aquí dentro En el Lecho del Gigante Que es aquí Bueno, que es toda esta zona de aquí Que llega hasta aquí abajo Y en el Mar Gélido Vale, pues vamos a ir primero Al Mar Gélido Porque es el primero que me han dicho En principio el del Mar Gélido era Cobalion En ese caso no, ahí es Articuno Articuno, ya sé que estás aquí, eh Ya sé que estás aquí, tranquilo Hola Dragapul Claydon Golurk Carracosta, ¿qué tal? Y aquí está el Mar Gélido A ver, en medio del agua Entiendo yo que no me lo voy a encontrar Tendrá que ser en esa zona de ahí Digo yo Digo yo Digo yo que tiene que ser aquí ¿Y cómo aparece? Aparece como un salvaje ¿Hay algún tipo de evento? Voy a guardar la partida Porque no sé que me lo voy a encontrar No sé si de repente me voy a encontrar aquí a Cobalion Y... ¿Hola? Ah, pues sí Pues así de simple Pues sí Pues así de simple me encuentro a Cobalion Voy con Calyrex Es tipo acero lucha, creo No, creo que los espadachines Son los tres tipo lucha Y además Cobalion en este caso Es tipo acero Y... Vale, voy a... Sí, venga Vamos a intentar atrapar a Cobalion Pues Cobalion Que... No, ni hay animación ni nada Aparece aquí como salvaje Aparece aquí en Cobalion salvaje Como si nada Estamos hablando un poco del legendario, eh Estamos hablando un poco del legendario Que aparece aquí como si nada Pues vale Pues vale, tío ¿A qué nivel? ¿A qué nivel Cobalion? Nivel 70 Pues Cobalion ¿Te atrapas con una veloz o lo que? A ver Cobalion ¿Te animas? No, no No, no se anima, eh Espada Santa Buf, buena suerte Orbes Espectro Orbes Espectro Vamos a ver si no lo mato Sería interesante No mandarlo Bueno Bueno Estaría interesante no matarlo Lo he matado No pasa nada He guardado la partida Para algo Capturando a Cobalion Segundo y tanto Qué fail, tío Qué fail Que por cierto No sé qué haré No sé qué haré Yo aquí estoy jugando Vale, yo aquí estoy jugando Y estoy dividiendo los vídeos O estaba dividiendo los vídeos En media hora Pero estos últimos No sé cómo los voy a hacer exactamente Es que no tengo ni idea De cómo los voy a hacer Tío Porque a lo mejor Podría coger a los tres espadachines Y decir Oye, pues Junto en un vídeo A la captura de los tres espadachines Pues oye Podría darse Podría darse esa situación Ya veré qué hago Ya veré qué hago Yo de momento estoy disfrutando Estoy jugando Estoy capturando aquí Todos los legendarios Tampoco sé qué hacer Con el resto de legendarios Los legendarios de aventuras No sé si Seguramente ponga una publicación Y os diga Oye ¿Queréis que haga esto en directo? ¿O preferís que lo haga en vídeo? Tema de los ball He probado otra vez Veis que no han colado Y ahora Pues en vez de tirar Un absorbe a ese espectro Le voy a tirar un psíquico Psíquico que es neutro Pero es menos potente Vale Es menos potente Se queda en rojo Y me parece bastante bien Cambiamos a Luxray Y Capturamos a Cobalion Bueno Le tenemos a un otro E intentamos capturar A Cobalion Aquí tendré que tirar de Ultra Ball Tendré que tirar de Ultra Ball Hasta que Hasta que pasen los 10 turnos De momento han pasado 2 2 turnos Se ha subido mucho el ataque ¿Cuánto trono? Es más rápido Cabeza de hierro A ver Aguanta bien Aguanta bien Luxray Vale Retrocede pues Vale Han pasado 3 turnos Cuarto turno Cabeza de hierro No retrocedas No retrocedas Vale Ahora no vamos a retroceder Danza de espada De nuevo Se vuelve a subir El ataque Cobalion Y lo vamos a paralizar Un poco Porque está Subidito Está muy subidito Cobalion Estate quieto Que me la estás liando Vale Cobalion Han pasado 5 turnos Creo Vamos con una Ultra Ball Ultra Ball Para Cobalion ¿Te atrapas o qué? ¿Uno? Captura crítica Pues aquí está Cobalion Pues aquí está Cobalion La Velof Ball No cuela Sí que cuela La Ultra Ball La primera Ultra Ball De hecho que tiramos Sube Calyrex Sube Luxray Y Cobalion Se viene al equipo Ya está Pokémon 2 son a cero A cero lucha Contra la leyenda Que cometió contra los humanos Junto a Terracium y Virizion Para proteger a los Pokémon de Celia Ya conocíamos la historia De los espadachines Los Pokémon espadachines Y tenemos al primero de ellos Que es Cobalion Vuelvo a casa Curamos Ah mira Ponía que tenía que contarle Tengo que contarle algo a Pioni No sé Aparecía algo en el mapa Bueno he venido a curar Y ahora nos vamos A por el siguiente Que Hemos dicho El siguiente Es la gruta del lago Vale A ver si me meto en el mapa Que es lo que pone Completa Ah vale Completa todas las expediciones E informa al Capitán Bion Y de tus hallazgos Vale El siguiente está Hemos dicho En el lecho del gigante Vale pues Volamos hasta aquí De hecho bueno Lo teníamos aquí al lado Pero volamos Y ¿Dónde puede estar? Porque Cobalion A ver En el mar gerido Tampoco había muchas zonas ¿No? Donde encontrarlo Era bastante evidente Donde iba a estar Pero el lecho del gigante Es una zona grande No tengo ni idea De donde puede estar Virision Tío Esta zona es bastante grande Es que no sé Donde puede estar Virision Por aquí estaba Si no me equivoco Lo del cementerio Por aquí no va a estar Bueno No he dicho nada No he dicho nada Es que ahí delante Está lo del cementerio Digo no Pues por aquí no No está Pues sí Sí que está Virision Que aparece aquí De la nada Es que es que Es bastante random esto Es bastante random Tío Estos Pokémon que aparecen aquí Me recuerdan un poco A Al Pokémon Oro El Pokémon Oro Que aparecían En Tei Y Raikou Estaban por ahí sueltos Y de repente Te los encontraba salvajes Pues parece que Es un poco igual Pero claro Con esta mecánica De que los Pokémon Son visibles Pues Como que te impacta Un poco Estás aquí Y de la nada Pues te sale Virision Pues vale Pues vale Otro que insiste Con la espada santa Por ahí no va bien Virision Ojo Que a Virision Vale Espérate Porque con Virision Tenemos un problema A Virision No le puedo meter un psiquio Porque es planta lucha El psiquio Que sería super eficaz Y lo mataría Y dos orbes espectro También lo matarían Porque si matan a Cobaleon Van a matar a Virision Seguro Voy a tener un giga de nadado Siendo poco eficaz A ver cuando lo quita Pof Lamentable Hay que cambiar de Pokémon Vamos a sacar Por ejemplo Pues a Luxray Ya que voy a utilizar A Luxray Para paralizar Pues paralizo en el primer turno Vale Para que sea más lento Virision Y Y con suerte Pues tampoco golpee Y después de eso Además intimidamos Que va a venir muy bien Y vamos a ver Pues con que ataco A Virision Pero luego Se baja la defensa Y la defensa Especial Bueno yo de primeras Te voy A Paralizar Te voy a paralizar No falles Vale De primeras Te paralizo Virision Para que sea más lento Y de segundas Pues te voy a pegar No sé si un chispazo Bueno creo que el planta Resiste Voy a usar triturar Pero creo que En lucha Resiste a Siniestras Si En lucha Resiste a Siniestras Justiciero de Virision Como que es justiciero Ah que se suba el ataque Ah pues muy bien Lo que faltaba Que se subiese el ataque Te voy a meter otro triturar Que soy más rápido Porque estás paralizado Te voy a dejar en Amarillo Ahí Si Y se vuelve a subir El ataque Virision Está paralizado Voy a tirarle uno Ultra Gol Si 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 Ultra Gol Amarillo Paralizado Habría preferido Que estuviese en rojo Pero No he tenido esa posibilidad Dos Tres Cuatro Ahí está Virision ha trabado No son difíciles Otro para estos Pues ahí está Virision Perfecto Regiro que suba el 72 Si quiere aprender Hiperrayo Regiro que Tú estás viendo El ataque especial que tienes ¿De verdad crees Que merece la pena Aprender Hiperrayo? No lo merece No lo merece Quizá Giga Impacto ¿Por qué han comprado? Según una leyenda Luchó con Valentía Junto a Cobalion y Terracion Para proteger a los Pokémon de Tegelio Vale Y Terracion dirá Que luchó Contra Cobalion y Virision Es así Para cerrar el El círculo Pues Volvemos Curamos Y nos vamos A por Terracion Tierra Lucha Terra Claro Terra de Tierra Terra de Tierra Pues Tierra Lucha Es Terracion Cuando Captura a los tres Ir a hablar con Sonia No sé si Me dirá algo Pero bueno Ir a hablar con Sonia Había otro ¿No? Había otro de estos Aquel Deo ¿No? ¿Qué sabemos de Aquel Deo? ¿Hay alguna forma de conseguir Aquel Deo Teniendo a los otros tres? No sé Habría que investigar eso De momento De momento Vamos a la colina De Maxi Árbol Y dice que está La gruta del lago La gruta del lago Era bastante pequeña Así que Creo que no va a ser difícil De encontrar a Terracion Es que Vamos Yo diría que va a ser Entrar y Encontrarlo Va a ser entrar Y nos lo vamos a encontrar Aquí delante Porque es que no hay Mucho más sitio O estás aquí delante O estás en esa zona De aquí abajo No te puedes esconder Mucho más Claro Es que no te puedes esconder Mucho más Porque no hay más sitio La gruta del lago Es bastante pequeña Vale Ahí tenemos a Terracion El tercero y último De estos espadachines No los estoy metiendo En el equipo Porque al final Bueno Yo tengo el equipo A llorar legendario Realmente Quitando la Luxray Y los Reyes Como que tienen Un poco más de historia Aquí Bueno Unidad de Cuesta De Calyrex Vale A este Claro Tenemos el mismo problema No le puedo hacer Un ataque psíquico Les puedo hacer Un gigadrenador Bueno El gigadrenador Es menos potente Pero es tipo tierra No sé si lo voy a matar Espero que no Vale 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 No lo he matado No lo he matado Vale Pero bueno Veis que ni siquiera He utilizado la Veloz Ball Pa' qué Pa' qué Lo que sí voy a sacar Es el Sanlux Bay Que es tipo eléctrico Y ojo que aquí Puede haber complicaciones Puede haber Puede haber complicaciones En el sentido de que En el sentido De que me ataque Con un ataque de tipo tierra Y me destroce Claro Para qué he sacado Luxray Si se puede saber No puedo paralizarlo Con Onda Truena Si puedo paralizar A este Pokémon Con Deslumbrar Por ejemplo Que es tipo normal Pero no puedo No puedo paralizarlo Con Onda Truena La verdad es que no he caído La verdad es que no he caído Y Parece que sin paralizarlo Lo vamos a llevar clara ¿Y qué hago yo ahora contigo? ¿Y qué hago yo ahora contigo? Si no se mueve el otro gol Tiralo Caso Gol O Caso Gol Ojo al Terracion Que se ha venido arriba Voy a cambiar a Calyrex Que es tipo fantasma Y me va a afectar lucha Porque este Terracion Se ha venido arriba Claramente Descanadamente Terracion Se baja un poco ¿No? ¿Cuántos se ha subido? Tiene el ataque Ahora mismo subido Por 5 Tiene el ataque Subido Por 5 1 2 3 Ahí Casi 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 Lo teníamos ahí Lo teníamos ahí La verdad es que no esperaba No esperaba No esperaba Tardar que ponerse al macho gol Pero De repente ha empezado a girar A girar A girar Esto ya es más normal Roca afilada Ojo A la mierda Ja 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 Y digo ja ja No sé por qué digo ja ja La verdad Poca gracia tiene esto Poca gracia tiene El destrozo Que me está haciendo El este Voy a sacar el rey y rock Bueno rey y rock Bueno Las pasadas que me van a meter Son débiles Los tres reyes Al tipo lucha Me acabo de dar cuenta De esa De esa De esa De eso O caso Gol de nuevo Bueno Captura crítica Y gracias Porque el terracion este Me la podía liar Me la podía liar Porque los tres reyes Son débiles en lucha Y había tenido que acabar Reviviendo aquí A Calyrex Pero bueno Revivir a Calyrex Revivir a Calyrex Teniendo en cuenta Que muere de una roca afilada Pues tampoco sé si Me iba a servir de mucho Pero vale Terracion un Pokémon gruta Posee una fuerza extraordinaria Y combatirá sin miramientos Contra cualquier adversario Que se meta con Pokémon más Pequeños y débiles Pues enviamos a la caja del PC A nuestro amigo Terracion Y Hemos atrapado a los tres Hemos atrapado a los tres Espadachines Pues Vamos aquí ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos aquí Vámonos aquí Que ya están atrapados Vale Pues voy a hablar con Sonia A ver si nos dice algo Sonia He atrapado a los tres ¿Me das algo? ¿Me cuentas algo? Pregunta Y si no me cuenta nada Ni me dice nada ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya creo que Nos queda poco Porque el tema Rey y Gigas Sintiéndolo mucho Lo tenemos que dejar ahí Porque no puedo conseguir A Rey y LX De ninguna forma ¿Y qué nos quedaría? Nos quedarían Las aves Nos quedarían Por supuesto Las aves Las habilacionarias Artículo 1 Zapdos Y Moltres Hola Sonia ¿Te puedo contar algo? A ver Ese no será Cobalion El Pokémon Tensón Acero Sí Tiene que serlo Ya sabía yo Que no me equivocaba Ay perdona Me he emocionado demasiado Toma esto como agradecimiento Por mostrarme El Pokémon Legendario Ojo Será una broma Será una broma 10 caramelos Experiencia S Pero si eso no vale para nada Estoy segura De que encontraremos Vamos a los otros dos Cuento contigo para ello No pues ya los tengo Sí, sí Es Terracion Sí, sí Ya sabía que podías Contrar conmigo Perdona Estoy muy bien Tensarmada Bueno Calaveros experiencia M Y los últimos Serán L Supongo No, tengo también a Virgen Uy, uy, uy Este ya nos pone De otro De otra cámara De otra cámara Ah, genial Perfecto Quieren la mejor profesora Que ganar ahora Uy, no le cuento Lo que acabo de decir A mi abuela Por favor Tomo un regalo Con todo mi agradecimiento Vale Caramelos Experienciales Gracias a ti He conseguido probar Mi hipótesis No sabes cuánto Te lo agradezco Si no fueses el campeón Te pediría Que te convirtieses En mi ayudante Se dice que Hace muchísimo tiempo Cobalia, un terráqueo y un vilicio Lucharon contra humanos Malvados para proteger a los Pokémon Desde entonces Han evitado todo contacto Con las personas Pero si ahora han decidido Acompañarte ¿Será que estás dispuesto A acercarse de nuevo A los humanos? La verdad es que Eso sería una alegría Bueno pues es hora De volver a casa Y ponerme a redactar el informe Al igual que CaliRex Que ha decidido volver a Poner su contacto Con los humanos Nos vemos José Ángel Ten cuidado de resfriarte Entre expedición y expedición Venga Jumper Nos vamos a casa Uy Y ese Belduum Va que no había abandonado Uy Sonia Y ese Belduum Y ese Belduum Dum Dum Uy Pues os juro que pensaba Que me lo iba a poder llevar ¿Eh? ¿Dónde vas a llevarme A Belduum? No lo creo Sigo aquí Sigo aquí ¿Me lo puedo llevar A este Belduum? ¿Pero si quiere nadie? Pero chicos Chicos Déjame llevarme A ese Belduum Y Frick Déjame que yo me lleve A ese Belduum Que tiene un ratio De otro bajísimo En fin Vendrá aquí Porque aquí está la Cosmo ¿Me lo puedo llevar ya Cosmo o qué? Muchas gracias por salvarnos De ese Pokémon desbocado No sé que habríamos hecho sin ti Estrellita sería muy feliz Juntar un entrenador Tan fuerte como tú No me cabe la menor duda Dime jovencito ¿Te gustaría adoptarlo? Sí Oh lo dices en serio jovencito No sabe la alegría Que me acabas de dar Te lo agradecemos de corazón ¿Verdad Estrellita? Pues Cos Pues ahí está Recibimos a Cosmo La vieja que ni siquiera Me ha mirado la cara ¿Quieres ponerle un mote? No, no quiero ponerle un mote A Cosmo No se ha registrado A la Pokédex Lo voy a enviar al PC Ya sabéis que Cosmo Puede evolucionar en Sol Galeo O en Lunara Vale Pues Perfecto Llevamos a Cosmo Otro Pokémon de estos Bueno Legendario ¿No? Sí, Cosmo Es legendario Otro Pokémon legendario Que conseguimos Bien Se cuesta el artículo De gritar Cada vez que salgo por aquí Pero no voy a ir A por el artículo Vamos a ir En orden inverso Vale Como artículo Es el que está aquí En las nieves de la corona Vamos a dejarlo Para el final Vamos a ir primero A por Moltres Vale Si vamos en orden inverso Vamos a ir a por Moltres Moltres Está en la isla De la armadura No sé en qué punto Exactamente La isla de la armadura Así que vamos a ir Al plato reverencia Vamos a ir aquí Al dojo Y vamos a salir Por primera vez En lo que llevamos De DLC De la isla Bueno, vamos a salir De la isla no Vamos a salir de Vamos a salir de aquí Se ha escuchado a Moltres En esa dirección Vamos a salir De la nieve de la corona Y vamos a irnos A la isla de la armadura Para buscar a Moltres No sé Dónde está Moltres Se ha escuchado De gritar por allí Hola Moltres ¿Dónde está Moltres? ¿Estará en aquella zona? ¿En la torre? No sé si estará En una de las torres Igual está en la torre Contraria A la que yo fui Tío, es que ha sonado Se la ha escuchado gritar antes Tendría que haber salido Vamos a probar La teoría esa De que está en la torre Contraria A la que yo Fui Para evolucionar A Kung Fu No sé si eso está cerrado No sé si está abierto No parece que pueda entrar ¿No? ¿O sí? ¿Hola? ¿Están Moltres aquí? Esta es la torre de las aguas Ya he seleccionado la torre de las sombras Por lo que no puedo permitir entrar Bueno Acabamos de ver Que en esta torre no está ¿Estará la otra? ¿Puedo hacer un viaje? Sí ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Se ha escuchado Moltres? ¿Puedo subir? Sí Vale Yo no recuerdo que me dejasen entrar aquí Después de hacer Después de hacer el desafío Así que Vamos a subir Porque tiene toda la pinta De que aquí arriba Está nuestro amigo Nuestro amigo Moltres Nuestro amigo Moltres Un Moltres tipo siniestro Un Moltres negro Que mola bastante la verdad Pues no Pues aquí no hay nadie No sé por qué pensaba Que esto tenía una foto No pues aquí Aquí Moltres no está ¿Dónde está Moltres? No lo sé No lo sé tío Es que no lo he visto Es que no lo he visto tío Al llegar tendría que haberme fijado tío Pero me he liado Me he liado Y no lo he visto Si se escucha No, no Si se te escucha Al Moltres Pero Una cosa es que se te escuche Que te escucho Y otra cosa es Que te encuentres ¿Dónde está Al Moltres? No sé si dar una vuelta por la isla Aquí hay un pico ¿Está aquí en el pico este? Joder Me he comido el Pokémon oculto Salandit De verdad No tenías otra cosa que hacer Salandit Pregunta seria Salandit No tenías otra cosa que hacer Salandit Me aburre Que me frenes aquí Que estemos media hora aquí Para entrar a combate Para coger yo Y huir Hola Moltres ¿Estás aquí por un casual? No No, no No está aquí por un casual Pues a ver Tengo dos opciones O busco en internet Donde está Y voy directo por él O nos damos una vuelta Y a ver si con suerte lo encuentro Lick and Rock Lick and Rock forma nocturna Creo que lo tengo atrapado El forma nocturna Nos estábamos parando ahora A capturar Lick and Rock Que no tiene ningún sentido La verdad que no Mucho sentido no tiene Mucho sentido no tiene Pero no, es verdad que no tengo atrapado Lick and Rock en forma nocturna Creo que tengo el forma Forma diurna Vamos a tirarle una basbol Lick and Rock ¿Qué? ¿Lo robas? Uno Dos Tres Bueno Ha sido algo rápido Por lo menos no vamos a perder mucho tiempo Lick and Rock atrapado Y me está llamando Me está llamando aquí el buscador Para ver ¿Qué pasa con Maltres? Me está llamando el buscador Tengo aquí Tengo aquí Google Google Pestaña nueva Pestaña nueva Localización Maltres Míbles de la corona Voy a dar una vuelta A ver si lo veo Es que además no se me ocurre Donde puede estar No creo que esté en la cueva Es que Bueno se me ocurría Que podía estar en las torres Pero si en las torres no está Tío Me extrañaría mucho Verlo en la cueva Es que me extrañaría muchísimo Verlo aquí en la cueva Hola Mira la Maxiseta La voy a pillar Voy a pillar la Maxiseta Pero es que no sé Sobat Wismord Laudred ¿Hasta dónde lleva? No sé Aquí arriba Tío Maltres ¿Dónde andas? No sé si irme a alguna isla De estas que están por aquí Separadas A la isla Melosa Por ejemplo Podría ser que estuviese En la isla Melosa No lo sé Voy a volar hasta aquí Hasta la torre Sí, sí Maltres Si escucharte Escucho Vale Si escucharte Escucho Ojo Sarpido Ojo bien Sarpido Ojo Me va a alcanzar Sarpido Os juro de verdad Que es pesadísimo Sarpido Es lo más pesado Que os podéis encontrar aquí Te mato por pesado No sé si te mata Que es para matarte El gigadrenado Igual lo mata ¿No? Sí, sí El gigadrenado lo mata Te voy a matar Sarpido Porque eres un poco pesado Vale Es un poco pesado Entonces Te voy a debilitar Yo voy a conseguir experiencia Y tú por favor Aprende de esto ¿Vale? Aprende Toma la experiencia esta ¿Vale? Que acabas de tener conmigo Para no volver Estoy escuchando Estoy escuchando Vale No me va a alcanzar Y estamos en la isla Melosa Eh... Pues no sé por qué Había pensado yo Que Maltres podía estar aquí Mira Me he encontrado un Pokémon Es un Petit Lil de mierda Y yo Con todo cariño Os voy a decir Que busco a Maltres Y vuelvo Vale, a ver Eh... No está en un sitio fijo Vale No está en un sitio fijo Sino que está volando por aquí Entonces acabo de ver un vídeo Y el vídeo lo que hace es Volar Hasta aquí Y rápidamente ¡Suscríbete al canal!